Música ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mariana de la China nuevamente con ustedes en las recetas de Tamás El día de hoy para la receta 430 vamos a hacer una guarnición picocita, diferente, bastante buena Vamos a hacer zanahorias picantes, ok? Está bien fácil de hacer, así que tomen nota Música 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 Música